Abdelasid Bouteflika ha anunciado que dimitirá de su cargo como presidente de Argelia antes del 28 de abril. El comunicado se produce después de semanas de protestas por parte de los ciudadanos en contra de un quinto mandato del líder y tras su decisión de aplazar las elecciones presidenciales. El presidente de Argelia, Abdelasid Bouteflika, dimitirá antes del 28 de abril cuando expira su cuarto mandato, según ha anunciado este lunes la presidencia, tras semanas de protestas primero contra la candidatura a un quinto mandato del dirigente y luego contra su decisión de aplazar las presidenciales y seguir en el cargo. Según el comunicado de presidencia, antes de dejar el cargo Bouteflika de 82 años y con un Estado delicado de salud, adoptará medidas importantes para garantizar la continuidad del funcionamiento de las instituciones del Estado durante el periodo de transición. Al nombramiento este domingo del nuevo gobierno, seguirán importantes decisiones que adoptará conforme a las disposiciones constitucionales. El presidente dimitirá por tanto antes del 28 de abril, fecha del fin de su mandato electivo, después de que en las últimas horas se hubiera rumoreado que el mandatario podría anunciar su dimisión de forma inminente.